Ocho de la mañana con cinco minutos, esto es Proyecto Fuente a través de Estereo Ciente. Recuerdo que estamos en unirradioneticias.com, el portal informativo de los honorenses. Twitter, arroba al Alberto Medina para los datos duros de la información. La sección de mensajes, Luis Miguel Vargas, excelente lección de Odrazir, necesita de todos los honorenses, esto será un trabajo en conjunto de la sociedad. El que paga manda, Sonia Valenzuela. Germán Silva, nuevo fiscal anticorrupción con un compromiso social, ética, profesional y honestidad comprobada en su trabajo cotidiano. Antonio Moise, excelente entrevista, se agradece tu imparcialidad y claro que hay voto de confianza, una historia lo respalda. Buen día, Ángel López, muchas felicidades al comisionado de la Comisión de Ecología del Estado. ¿Y eso qué? Rafael López, necesario implementar una ventana digital para interponer denuncias ciudadanas por actos de corrupción. Alerta Amber, Sonora. A ver, ¿es la alerta Amber? Ah, sí. Hay muchos temas en la agenda de Sonora, pero no olvidemos este tema de adopciones irregulares. ¿Ya lo soltamos? ¿Qué sigue? Víctor López, su corazoncito latió por el PRI en algún momento. A ver si no nos sale como la excontralora ciudadana. No, por favor, no creo, no creo, en verdad. No, el discurso es diferente. La intención y aparte las herramientas legales, todo lo que traigan. No, no, no. Además, yo si lo del voto de confianza. Trabajé cinco años con Odrasir. Y lo puedo decir, trabajé porque en mesas de análisis, en consejos editoriales, en temas para investigar, fue nuestro asesor, fue abogado de Gloria Elvía de Beblich, Unirra de Noticias. Aquí digo, yo sí doy el voto por quien conozco. Y alguna vez el voto por alguien que me equivoqué, pero Odrasir, es decir, obvio, digo, todas las preguntas le decimos aquí, fue improvisadas. Y es decir, lo bueno es que traer la apertura. Y digo, obvio, fue simpatizante. Del PRI, estuvo, él mismo lo admitió, sí se afilió en el 2003, pero se alejó, no era alguien activo, que lo veía eso. Digo, pues, pero su capacidad intelectual, pero señaló aquí a PRIistas, a todos, jamás le anduvo aquí lambiendo a nadie. ¿Lo podemos decir? Angélica Fernández, saludos, confiamos en ti. Odrasir, Emanuel Meraz, todo bien con el estilo, pero hay que ser más cuidadosos con los ismos, padrecismo, pablovichismo. No, le deseo, es que es como se conceptualiza los gobiernos. Le deseo lo mejor de las suertes y éxito, que pueda hacer las cosas bien por los honorenses, dice Yolanda Yomans. Yolanda México, ¿se entendí mal o fue, o el nuevo fiscal anticorrupción no se acuerda si se afilió al PRI? No, sí, sí se acuerda. Remigio Martínez, ¿qué tan comprometida está la actuación de decir si tuvo su perfil PRIista con el actual alcalde? Ya le dije todo, me dice que no. Que viene con todo, aunque le hable mal yo la gobernadora, nada. Renuncia primero, así dijo. El procurador fiscal trabajará de la mano de Contalor y su jefe es el procurador, ambos PRIistas y la autonomía, pregunta Juan Antonio Pérez. Francisco Montaño, ¿será un fiscal de plastilina? Qué lástima por este excelente abogado contaminado por la política. ¿Por qué? Marco Mendoza, abrazo al gran Marco Mendoza. Se podrá luchar contra el sistema dentro del sistema. Saludos hermano, felicidades de nuevo. Dice Alex Arellano, si los ciudadanos son tus jefes, ¿qué tal si en un año dan resultados para ver si te ratifican como un órgano autónomo? Buena propuesta Alex Arellano, ¿eh? Tienes razón, muy buena propuesta. Paul Zavala Rivera, bien por esto, el camino es largo, pero al paso debe ser firme. A Paco Vázquez, agencia primera del Ministerio Público llena de corrupción, titular anterior consignado por corrupción, pero solo fue pantalla. Y si está en el gabinete, ya me dio la explicación de cómo va a funcionar, ¿no? Obvio. Erika Tamarra, sí, todo el éxito y todo nuestro apoyo. Yo tengo un caso que afecta a mi familia. ¿Qué correo mando mi caso? Disculpe, es que me concentré en la entrevista, ya no vi ningún comentario. Julio Gutiérrez, excelentes preguntas. Como parámetro, ¿la fiscalía tendría una cuarta parte del presupuesto que tiene Cedesón? Me dice. ¿Y qué es lo que, Gildardo Soto, pero está en nómina del Estado y es parte de la PGR? Pues dice, qué fastidio tu anuncio, me dice Marita Acosta. Bueno, a ver, de un cliente se está quejando. ¿Qué le piden en el Círculo Sonora? Una edición especial de Claudia Pavlovich, que nos dijo también cuál va a ser la relación con el fiscal. Antes ya está el video Ayala con el reportaje que le van a pedir a Claudia en este tema, después la mesa de análisis. Esto dijo Claudia Pavlovich, esta relación va a tener con el fiscal. Comunicación, no control. ¿Qué va a haber con la Fiscalía Anticorrupción? Que eso va a ser la... es como una gran expectativa también, ¿no? Porque no va a ser priista, ¿verdad? O sí. No, no, no. No, pues no. De repente... Sí, va a ser a... No, es broma. Algún priista. Alfonso Elías, ¿no? No, no, pues no. Claro que no. Digo, es un hombre muy honesto, ¿no? Pero bueno, pero no, 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 no. Te entiendo muy bien. No, claro que no va a ser un priista. No, no, pues digo, no puede ser un priista, es obvio. Tiene que ser un hombre honesto, un hombre muy limpio, va a tener todas las miradas encima de él y lo va a tener que entender. Un hombre que se tiene que comportar con mucha vulcritud en su vida diaria y, bueno, pues que tendrá una gran responsabilidad de su cargo. ¿Por qué crear esta fiscalía, Alejandro? Porque no puede un gobierno, con todos los problemas y los temas que hay que atender, estar como un fiscal, ¿no? La gobernadora no puede ser la fiscal. La gobernadora tiene que atender los problemas del Estado, lo urgente, lo necesario y todo lo que aquello que venga para hacer de este Estado un Estado de vanguardia. Entonces, tiene que haber una persona encargada de esos temas, porque, por supuesto, no vamos a vivir en la persecución, pero tampoco podemos estar en el olvido, ¿no? Va a ser autónoma completamente, como lo mandata la ley. Así es. ¿Y no sientes como que no tendrás control de él? O sea, es decir, o no va a tener la gobernadora control del fiscal. Yo creo que vamos a tener comunicación, que es diferente, pero control no. Comunicación, sí, porque es importante, obviamente, tener una comunicación como la voy a tener con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, como la he emprendido desde siempre la he tenido, pero no, control no, pero sí comunicación. Y el día que alguien te llegue a pedir algún tipo de perdón o algún tipo de consideración con el fiscal, ¿no vas a romper el pacto? ¿Por qué vas a la tentación? Digo, muchos van a creer, sí, la gobernadora y todo, pero al momento que alguien se esté investigando, van a sucumbir ante la tentación de irte a pedir ayuda. ¿Qué les dices para que les adelantes con lo que se van a topar? El procurador va a ser el encargado de hacer ese trabajo. A mí no me tienen que solicitar absolutamente nada, no les puedo resolver absolutamente nada en ese tiempo. Es decir, que mejor ni te busquen entonces. Así es, que mejor ni me busquen o pierden su tiempo. Eso fue lo que dijo Claudia Pavlovich en su entrevista en la casa donde va a vivir los seis años, en la casa particular en la colonia Pitic, Jesse's House. Luis Alberto, ¿has probado las legendarias pizzas del Jesse's House? Te cuento que es una de las masas más ricas y doraditas del mundo. Únicamente las van a encontrar en Jesse's House Pizza. El queso es delicioso y sus ingredientes son los más frescos y ricos. Tradición y calidad desde 1985 en la gloriosa 5 de mayo. Y ahora con servicio a domicilio en Navarrete, 216-1874, Colonia Modelo, 210-1626 y Plaza Santa Fe Sur, 250-2270. Seguimos con más. Gracias, Emilio Soto. Te agradezco. ¿Qué dicen los empresarios, los políticos, los intelectuales en Círculo Sonora? El Vídeo, buenos días. Buen día, Luis Alberto. Y fíjate que dentro de tantas solicitudes que le hacen a la actual gobernadora Claudia Pavlovich para solucionar los grandes problemas que tiene el Estado, que son muchos, y los enlistan muy bien las personas que participaron en este panel, pero los más principales que mencionan es la transparencia y también la corrupción que ellos mencionan, que no es una situación que solamente afecta al gobierno estatal, sino que a su vez estos terminan por afectar a los empresarios y también a la ciudadanía en general. Si te parece, me gustaría iniciar con los audios de Leonardo Félix, el académico Leonardo Félix, y también con Aquiles Fuentes, académico investigador, que hablan precisamente de la importancia de trabajar ya en esos primeros días de gobierno, que todavía está muy a tiempo, Claudia Pavlovich, en el tema de la transparencia principalmente. Sí, los principales temas con los que se quiere trabajar son, además de lo de crecimiento y empleo y de transparencia, yo creo que hay que revisar si la estructura administrativa hay que redimensionarla, hay que ver, hay que atender el tema de deuda, es decir, hay que ver gestión de la estructura de la administración para que al final liberar recursos que permitan gasto de inversión, es decir, el tema es volver a que el gasto de inversión sea arriba de los 3 mil millones por año para que Sonora pueda empezar a atenderlo de infraestructura descuidado. Hay un tema que es de interés público y es obligatorio, que es el tema de la corrupción y la transparencia, pero hay temas que son fundamentales y son fundamentales para restituir el clima de seguridad que nos merecemos, que es el sistema de justicia penal. Evidentemente también todos los temas de coordinación en materia de seguridad, en salud, que se vuelva a poner ya Sonora con los estándares de calidad que teníamos por lo menos hace seis años. En materia de educación tenemos que dar grandes avances de calidad. Urge, urge con U mayúscula la reparación de la red carretera, que está muy dañada. Si te fijas, los temas son bastantes, no podemos decir que se deba especializar en algo. No, no hay manera. Hay bastante rezago pendiente de urgencias en todos lados. Bien, dentro de este rezago que te mencionaba, Luis Alberto, además del tema de salud, de educación, de justicia penal, que bien menciona Aquiles Fuentes, está el tema de la corrupción, algo muy mencionado entre todas las personas que participaron en este panel. Si te parece, terminamos con el audio de Ernesto Martínez Nieves, quien es el líder de la Canirac Hermosillo, que ha hablado mucho durante este último año, año y medio, sobre el tema de la corrupción y ha pedido pues gran atención en este tema. Gracias. Bueno, un punto muy importante, yo creo que el que ha manejado y ha estado presente el discurso y lo vemos como buenos ojos, la anticorrupción, creo que es una enfermedad, un cáncer que nos ha afectado a todos, en todos los sectores, en que aplica en todo y creo que tomando cartas en el asunto sobre la corrupción, poniendo las cosas en su lugar, poniendo orden, haciendo que trabajen cada uno de sus funcionarios, de cada una de las dependencias, en que se dediquen a servir, que van a servir a sus ciudadanos, que van a servir a los sectores económicos, para trabajar y nosotros realizar el trabajo para lo que estamos destinados, que es hacer productivos nuestros negocios, los cuales producen utilidades, las cuales pagan impuestos, se consideran con ellos los presupuestos y generamos empleos, que el bienestar en sí, en una economía de cualquier estado, pues depende mucho de los empleos. Bien, esto es un poco de lo que mencionan los participantes de este trabajo, de este reportaje que está en Círculo Sonora y que invitamos obviamente a las personas que nos escuchan, ingresar a la página o adquirirlo para leerlo, pues completo. Gracias, mañana la otra parte, te agradezco mucho, voy a hacer un corte, vuelvo con más información, la mesa de análisis. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Estéreo 100.